Y un gran número de especies silvestres recuperadas por parte de la Secretaría de Ambiente fueron trasladadas desde la capital hasta el Caribe para su liberación y reubicación. En un avión de la Fuerza Aérea Colombiana fueron trasladados los 450 animales recuperados y rehabilitados en Bogotá. Tortugas, serpientes e iguanas regresaron a la libertad en ecosistemas que hacen parte de la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique en Cartagena y Bolívar. Otros fueron llevados a lugares controlados. Que habían sido incautados en distintos procesos durante los últimos meses. Estamos muy agradecidos con la FAC que nos prestó un avión para llevar estos animales a la costa, a los ecosistemas de donde provenían. Y van a ser liberados gracias al apoyo de Cardique y Corpo Guajira y algunos se van a quedar en un parque oasis.